¡Hermana, que me están llamando! ¡Sois una pandilla de desgraciados! ¡Sois unos chico de po-! ¡Quieres a la mierda! Vamos a jugar a Night Reception. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de que me esté viendo yo soy AGP y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando Anoche en Recepción. Yo no sé de qué trata este juego, únicamente que yo estoy viendo un ordenador por ahí y por su nombre indica que vamos a pasar una noche en la recepción. ¡Hermana, sin más dilaciones, este juego para todos ustedes! ¡Hey! Era un turno regular para mí, ya sabes, chequeando a los invitados, encontrando sus habitaciones y asegurándome de que tienen todo lo que necesitan. Nada fuera del ordinario, excepto que yo no estaba en el mejor mood esta noche, se parece a mí hoy. Tuve una pelea con mi novia antes de que ella se fuese, diciendo que trabajo demasiado y que nunca tengo tiempo para todo, para los dos. Honestamente, me siento... Lo he sentido como otra discusión. Supongo que una vez que acabe esta noche, las cosas habrán cambiado. Spoiler, no han cambiado. Nos llamamos José, nuestra novia Julia ha desaparecido. Como es normal, los invitados han llegado y yo hice mi trabajo. Les agradecí, les di su reserva y les guíe a sus habitaciones. Simple, ¿verdad? Pero esa noche había algo diferente en el aire. Por ejemplo. Quizás era solo yo, pero... Se lo agradecí, les di sus reservas y les guíe a sus... ¡Otra vez! Que algo había mal. Vale, estamos aquí en nuestro turno de recepción. ¡Venga, hombre! Buenas noches a todo el mundo que esté por aquí. ¡Hola! Tenemos una cocina. El cuarto de baño no funciona. ¿Cómo se abren las puertas? Hermana, esto no se abre. Técnicamente, aquí tendría que venir alguien. ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Que vienen, que vienen! ¡Hola, buenas noches! Este no es el del juego de la abuela. ¿Os acuerdan ustedes del juego de... Muchas noches y buenas gracias? O algo de eso que le dije. Muchas gracias... No me acuerdo qué le dije. ¿Este no era el señor que se hacía pasar por la margarita? Eh, buenas tardes. Al nombre de Víctor. Tengo una habitación esta noche. Seguro, señor Víctor. Sígame. Te enseñaré su habitación. Gracias. Ha sido un trayecto muy largo. Espero que la habitación sea cómoda. Y yo como miro dónde está Víctor. 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 No Rufaun. Pues vamos mal, hermana. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hombre? Customer. No tiene habitación. Disculpe, ¿cómo se llamaba usted? No. No, no, no. No, 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 no. ¡No! Pues vamos mal. No se llamaba Víctor. Se llamaba Víctor, ¿verdad? Señor, escúchenme. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Es que le he perdido. Tome su leche. ¡Ay! ¡Que le estoy bañando! Tome, tome, bañese. Y si se... Espérense. Vamos a hacer una cosa. Oye, de verdad. ¡Bien! Que viene Víctor, que viene Víctor, que viene Víctor. ¡Hola! Good evening, the name's Víctor. He ordenado una habitación por esta noche. ¡Era Víctor! Of course. Mr. Víctor. Mr. Víctor, quizás. ¡No! Le doy una random. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí sale! ¡Ahora sí sale! Habitación número 6. Vale. Víctor, acompáñeme, por favor. Sígame. Y ahora sí sale. Este hombre miente. ¿Empieza su nombre? Dos, tres, cuatro, cinco... Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Víctor, ¿me sigue? Sí, me sigue, sí. Aquí tienes, Víctor. Buenas noches. Una habitación muy cómoda y bonita. ¿A que sí? Gracias. Aquí estamos, señor Víctor. Si necesitas algo, siéntete libre de llamarme. Gracias. Si necesito algo, te lo diré. Vale, Víctor. Buenas noches. Que descanses. Bueno. No parece difícil la noche en la recepción, ¿verdad? ¿Qué puede mal ir sal? Tengo una amiga, tengo una amiga, que es un marido, se queda siempre en casa. No me sé la letra, pero me da igual, porque usted tiene una cornamenta. Vale. Otro coche, otro coche. Viene otro más, hermanas. Venga, a ver qué me cuentan. Buenas noches. Esta es Marregarita. Esta es la del jue... Pero bueno, ¿qué está pasando? Está venido todas las primas personas. Tengo una reserva bajo el nombre de Evelyn. Cierto, Evelyn. Déjame que te indique. Gracias. Es un poco tarde, ¿verdad? Este lugar se siente muy tranquilo. Spoiler, no. Evelyn. Habitación número uno. Vale. Pues vámonos, Evelyn, que tengo una habitación que darte. Evelyn, ¿qué te pasa? Evelyn, ¿quieres croquetas? Evelyn, sígueme. Evelyn, aquí está tu habitación, hermosa. Aquí tienes tu habitación, Evelyn. Si necesitas algo, llámame. Gracias. Pues buenas noches, hija. Evelyn, ¿eres un búho ahora? Por Dios. Pues no me quedan tantas habitaciones libres, ¿eh? ¿Saben ustedes lo que son todas las personas que vienen de fuera? Exactamente. Forastero, forastero. Esta es Emily. Esta es la de Lantilldown. Mi nombre es Scarlett. Tengo una reserva. Scarlett. 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 Habitación número doce. Esta... Tú no eres Scarlett, tú eres Emily. Habitación número doce. Venga, hermana. Te sigo cantando un poco, ¿vale? ¿Vale? Emilí, aquí tienes tu habitación, hermosa. ¿Te parece bien? Gracias. Que le tengo que echar agua a las plantas. Ven, ven conmigo a Aron y Mar. Que aquí estaremos Lodonama. Lodonama. Solo Lodon. Que aquí estaremos en conversación. Que tengo que regar las plantas. ¿Pero qué lo riego con la colonia esta? Aquí, aquí. Oh. Qué difícil el regadío. Oh. Animal Crossing Time. Al salir el sol te quisiera ver. Pero veo, niña, que no puede ser. Que no puede ser. Que no hay ocasión. Te quisiera... Me van a cortar las luces. Al salir el sol. Ya no hay más plantas. ¿No? ¿Qué ha sonado? ¿Lo estáis escuchando? O allí el col... ¡Ah, no! ¡Ah, ya hay uno! ¡Espera a ti! Señor, buenas noches. ¿Todo bien en casa? Eh, ¿qué estás haciendo aquí en mitad de la noche? Eh, ¿no es un poquito mayor para estar jugando en el columpio? ¿Mayor? ¿Quién cuenta los años? El tiempo pasa aquí, en este lugar. Este se ha fumado un poco de la arena del suelo. ¡El señor de la noche! ¡Sí! Eh, ¿a qué te refieres? ¿No deberías estar en tu habitación o en casa? ¿Casa? Ah, me voy a quedar esperando aquí. Mirando. ¿No te has dado cuenta? ¿Darme cuenta de qué? Eh, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Eh, verás. Lo verás pronto. Todo lo que hacemos eventualmente. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Qué vamos a ver? Ellos siempre vienen. Cuando las luces se van fuera. ¿Los reyes magos? ¿Quién viene? ¿Los reyes magos? ¿Quiénes vienen? ¡Santa Claus! ¡Otro coche! ¡Hermana! ¡Forastero, forastero! ¡Forastero, forastero! ¡Mira! Este... Es un hombre o una mujer. Tengo mis dudas. Me llamo Lidia. Hola, Lidia. Buenas noches. Eh... Lidia con Y. ¡Scarlete! ¿Qué he escrito yo? Lidia. Número 10. Vale, Lidia, hija. Te di tu habitación. Vámonos. Vamos. Hola, Lidia. Buenas noches. Todo bien en casa. Se parecía Sam. La de Antilda. Número 10 es arriba. ¡Qué champús! A Lidia no lo sé, la verdad. Aquí. Adelante, hija. Tu habitación muy bonita. Muy sabrosa. Muy gustosa. ¿Pero por qué los baños no funcionan? A esta es tu habitación, Lidia. Gracias. Supongo. Pues claro que supones bien. Ala, Lidia. Buenas noches. Mira, tenemos aquí unos snacks. Por si nos apetecen. Aquí. Tenemos... Gooblins. Doritos. Otro coche, hermanas. Otro coche. Venga. Siguiente persona. Yo digo que este va a ser Mike. Ya verás. Maldito Antilda. Bueno, podría ser. Hola, Mike. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damien. Me llamo. Tengo una reserva en la habitación 11. Pues te lo digo enseguida, Damien. Damien. A ver, niña. ¿Te puedes quitar? Damien. Habitación 11. Correcto, hermana. Te llevo a tu habitación. ¿Te parece bien? Y bueno, Damien. Cuéntame sobre tu vida. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien en casa con tu esposa y tus hijos? Me alegro. Yo a usted no lo conozco ni quiero conocerlo. Pero es mi trabajo. Así que me toca hacerlo. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Aquí tienes tu habitación. Damián. Buenas noches. Esta es tu habitación. Siéntete libre de llamarme. Oh, lo haré si es necesario. Gracias. Buenas noches. Hermana, que me están llamando. Sois una pandilla de desgraciados. Sois unos filipos. No, no, no. ¿Qué es la mierda? No. 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 La madre que extrajo Es la hora de la cena ¿Cuántos menús tienes preparados Esta noche? Buenas tardes Necesitamos 5 menús Los tengo, 5 menús Tardarán 15 minutos en enviarse Perfecto, gracias De nada, si te salgo Siéntete libre Ahora tenemos que cocinar 5 menuses ¿Y cómo cocino yo 5 menuses, hermana? Ah, vale, tengo que cocinarlo Ha sido buenísimo, eh Ha sido buenísimo ese momento Quiero creer Que esto es un muñe... ¿Qué es esto? ¿Esto es un muñeco o es un juguete de adultos? Vale, buenas noches ¿A qué habitación lo tengo que llevar? ¿El payaso del McDonald's? Ey, aquí están los menús que has ordenado 5 en total Gracias Sí, he terminado más rápido que he podido Eh, este lugar me da malas vibras Una hamburguesita Eh, lo tengo Igualmente, gracias No problem, take care ¿Y qué pisos eran? Espérate Eran 5 pisos ¿Pero cuáles? Ahí va Hola, no du bombón Pues tengo que ir uno por uno Porque no me acuerdo Una hamburguesita El 6 Ah, vale El 6, el 1, el 10, 11 y 12 6 Servicio a domicilio Hermana, responda Aquí tiene Ah, este era Pedro Buenas tardes, Víctor Aquí tienes tu cena Gracias Disfruta Vale, muchas gracias Soy yo, concha Entro Literalmente El 1 no era Eran arriba Ah, sí La Margarita Ah, me has asustado Oh, disculpa Eh, quería llamar Gracias, Margarita Gracias Buenas noches Todo está bien Gracias Adiós Pues si era el 1, sí El 12, el 10 y el 11 10 Hermana Hola Ah, esta era Sam O Sam O yo que como quiera llamarse La Lidia Buenas noches, hermosa Que descanse Me quedan dos menús de McDonald's Por entregar Dos Ni uno ni dos Sino dos Jejeje La del Clean Look La que usa dos kilos de champú Jejeje La Pelopantén Me quedan dos menús Venga Me ha cerrado Señor, no me cierre Puerta Ah, Mike Aquí está tu cena Damián Lo aprecio Took you long enough Sorry for the way Not for now Para I let you know Gracias Y ahora me falta ¿Quién me falta? ¿Quién era el último Que me faltaba? O sea Me faltaba el 12 Pero ¿Quién era? Pedro, Margarita Sam Mike No me acuerdo No, el Victor ya no hemos atendido La Emily Me falta la Emily Hermana Claro, 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 claro Emily Emily Aquí tienes tu cena Propin Jimmy son propin La Emily Gracias Buenas noches Tendré que hablar con Ronald Para decirle de que ya me voy O sea, de que ya se puede ir Ronald Su turno ya ha terminado Vale He entregado todos los menús Genial How did I go ¿Algún problema? No Pero uno de los invitados Ha dicho De que alguien Llamó a su puerta anteriormente Y no era yo Puede ser otro Otro invitado Estos lugares Tienen Da mucho miedo por la noche Igualmente Gracias por el servicio Eh I hear ya Que sí Que buenas noches Que descanses Adiós Que vaya muy bien Ronald Gracias por los menús Ronaldo Trancalaport Y si esto es el juguete De los menús La luz ha hecho plof Verás Me toca ir a la luz Me voy a llevar la colonia Por si acaso Me toca ir a la luz Que la tengo aquí detrás Me va a salir de durne Bailando un cha 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 Ay ¿Y usted quién es? Mr. David ¿Qué estás haciendo usted aquí? No le esperaba verle Me has asustado Oh Lo siento Bien Eh Olvidé de que estabas ahí Todo está bien ahora He tenido que resetear los plomos Bien Bien Eh Vale Que sí Muy bien Well Desde que estás aquí La El La El escritorio de la recepción Parece un poco Eh Lleno No lo piensas Eh Me estás llamando sucio Si me encargaré de él Genial Buenas noches Dame mi colonia Lávese un poco hermana Lávese Ronald Weasley Vale pues ¿Qué es eso? Eso antes no estaba ¿Verdad? Me han ensuciado Toca limpiar A limpiar A limpiar Desde cuando Están Las telarañas Mi amor Pero todo esto No estaba antes Esta puerta No se abre Pues vamos mal A limpiar A limpiar Limpia usted Ya su casa En este rato Que esto fuera con la comida La araña se ha puesto Muy ocupada Sí Y ya No Otra vez Funeraliza la quinta del 38 Donde si se muere de como es todo el chocho ¿Quién llama? Hola En la recepción Soy Scarlett Es la Emily Habitación 12 Escucha Algo raro está pasando Cuando la luz se ha ido Alguien ha intentado abrir mi puerta Pensé que eras tú Vale o sea Que a la Emily Que te calles Diablo de los cojones Literalmente La Emily Necesito a ella Que te calles Diablo de los cojones La Emily Que vayamos con la Emily Otra vez No tengo más funerarias Por favor ¿Qué quieren? Hola ¿Quién es? ¿Es alguien gastándome una broma? Si me estás molestando Para Por favor Di algo ¿Quién eres? Si no paras Llamaré a la policía Es ahora Cuando me pide lo bueno ¿Verdad? ¿No habrá sido el señor Que está aquí sentado? Verás Uy La china Verás la Emily 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 Abre la puerta Hay algo mal No puedo escucharte Vale voy a entrar Emily A la Emily Que la has metido En el cajón De las braguitas Ahí va Tengo una pist- No me vengas con esas mierdas Anda No me vengas con esas mierdas Eso que habéis visto abajo no soy yo Es mi antiguo yo Emily Es la Emily Es la Emily Es la Emily Pero estaba diciendo Hail Me ha dicho que vaya a la oficina A llamar a la policía ¿Verdad? Verás ahora para quitar las manchas del suelo ¿Y usted qué hace ahí? Por favor Por favor Emergencias ¿Qué ocurre? Por favor Alguien Hay en nuestras habitaciones Una mujer está gritando ayuda Creo que está en peligro ¿Dónde estás ahora? Estoy en la recepción del motel ¿Qué motel? Ah Invéntatelo tú Someone broke Alguien entró en su habitación Manténla calma Estamos enviados oficiales Se ha cortado la señal ¿Qué ha pasado ahora? ¿Otra vez? Se ha ido la luz Me llevo a la colonia ¡Qué fe! ¿Era Mike o era la calva? Que tengo que volver a repartir todas las comidas Rápido Vamos a hacerlo rápido Ahí tenéis un adelanto De lo que vais a poder ver Si llegamos al nivel 8 del tren del hype Vale Vale, 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 vale ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho bien? Finalmente se ha acabado Ah, solo era esto Vale He logrado sobrevivir Pero Scarlett La Emily sigue Que no está la niña La policía se encargará del resto No sé qué pasó realmente esa noche Pero Lo que sé es que nunca lo olvidaré Este lugar siempre me va a recordar ese miedo Ese peligro Y como estuve de cerca de perderlo todo Ahora solo quiero dejar esta pesadilla atrás Un juego por Ace Gracias por jugarlo Esto ha sido Noche en la recepción Espero que os haya gustado esta maravilla Gracias por ver el video Gracias.